Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tu clase número 116. Nos encontramos hablando de los tiempos perfectos. Hemos hablado del presente perfecto, pasado perfecto, y actualmente nos encontramos en nuestro futuro perfecto. Para dar inicio a la clase, quiero recordarte que teníamos una tarea importante el día de hoy. La idea es completar estas ideas. Recuerda que by significa que para el mediodía nosotros abremos. Entonces, vamos a completarla. Seguramente las ideas no van a ser exactamente iguales a las que yo voy a escribir a continuación. La idea es que esté el will have y el verbo en pasado participio. Entonces, para el mediodía nosotros abremos. We will have finished our English class. Para el mediodía nosotros habremos terminado nuestra clase de inglés. Muy bien, recuerda que para decir habremos, ella habrá, usas el will have como auxiliar. Y después sigue el verbo en pasado participio. Sigamos. Para la próxima semana, mi mejor amigo habrá viajado, habrá comprado, habrá lo que tú quieras y lo que hayas diseñado está bien. Lo que debes tener en cuenta es que debes agregar el auxiliar will have. Para la próxima semana, mi mejor amigo habrá hecho su tarea. Habrá hecho su tarea. Después del auxiliar will have, recuerda que sigue el verbo en pasado participio. Continuemos, dice, para el fin de año yo habré ahorrado dinero. I will have, el verbo ahorrar es saved, es un verbo regular, money. Para el fin de año yo habré ahorrado dinero. Muy bien. Esta tarde, mi colega de la derecha, bueno, en este caso no tengo a nadie a mi derecha, pero vamos a imaginar que tengo a un amigo a mi derecha. Mi colega, my colleague. This evening, my colleague on the right will have, habrá, mi colega de la derecha, habrá participado en clase, habrá ido a el parque. My colleague on my right will have gone to the parque. Habrá ido al parque. By the weekend. Para el fin de semana, yo habré, yo habré, para el fin de semana, yo habré, para este fin de semana, qué actividad ya habré terminado, yo habré grabado mis videos, yo habré explicado el, parece, el tiempo perfecto. Entonces, I will have explained it. Yo habré explicado. ¿Qué actividad ya habré terminado? Yo habré explicado el tiempo perfecto. The perfect time to you. Te habré explicado ya, ya habré terminado de explicarte el tiempo perfecto. O sea, presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Para el fin de semana, yo habré explicado el tiempo perfecto. Te habré explicado a ti el tiempo perfecto. Para diciembre, my family and me, mi familia y yo habremos, will have traveled, traveled abroad. Habremos viajado al extranjero. By december, my family and me, will have traveled abroad. Listo. Muy bien. Estos ejercicios son muy interesantes porque aplicas una estructura gramatical a un contexto real. Te estás proyectando para cierto momento. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrás finalizado para ese entonces? Entonces, muy bien. Ahora tenemos otra práctica que es igual. En este caso, vamos a hablar del crecimiento y desarrollo de un bebé en el trayecto de su vida. Entonces, completa la tabla con los cambios que este bebé habrá tenido a la edad indicada. Quiere decir que para el año, Alicia habrá aprendido cómo gatear. Crow es gatear. Entonces, ¿qué habrá hecho para un año? ¿Qué ya habrá aprendido a hacer? Entonces, si quieres, pausa el video, realízalo en un cuaderno y después, o en este momento, ya lo vamos a realizar los dos. Para el año, entonces, para el año, Alice habrá, habrá caminado. Al año ya camina, no. Al año ya se habrá sentado. Alice will have, entonces, recuerda cuál es el verbo sentarse, o sea, sentado en participio pasado. Al año ya se habrá sentado. Para los tres años, aquí sí ya habrá caminado. Entonces, vamos a decir, Alice will have a walk. Walk es un verbo regular, por lo tanto, es más sencillo. Le agregamos la edad. Alice will have a walk around her house. Habrá caminado alrededor de su casa. By the age of five years, Alice, Alice habrá aprendido a hablar. Alice have learned, learned. El verbo aprender, ¿se puede con edé o se puede con la té? How to speak. Habrá aprendido cómo hablar. By the age of seven years, Alice habrá aprendido a montar bicicleta. Acuérdate, ¿cómo será montar bicicleta en pasado participio? Alice habrá aprendido a la té? So, Alice, Alice. Have learned. O have. Rided. Here. New bike. Alice habrá. Uy, me he comido lo más importante, el will, porque ese es el futuro. Will have and will have. Habrá montado su nueva bicicleta. Para la edad de 10 años, a ver qué puede hacer a la edad de 10 años. Para la edad de 10 años, Alice tendrá, habrá tenido su mejor, su primer mejor amiga, ¿cierto? Habrá tenido una buena amiga, porque a los 10 años ya tienen sus amigos, ya lo habrá hecho. Alice, will, have, had, habrá tenido muchas amigas, many friends. Para la edad de 15 años, Alice habrá, Alice habrá aprendido inglés, para la edad de 15 años, Alice ya habrá aprendido inglés. Para la edad de los 18 años, Alice habrá terminado su colegio, ¿cierto? Se habrá graduado, o Alice habrá, sí podemos decir Alice habrá terminado su bachillerato. Alice, will, have, finish, the high school. High school es el bachillerato. High school. Y para la edad de 20 años, Alice habrá iniciado sus estudios universitarios. Todo depende como tú lo quieras plasmar, todo depende como tú lo quieras decir. Recuerda que el futuro perfecto se utiliza para plasmarse como una meta, algo que ya habré terminado para cierto momento. Y es muy sencillo, como te pudiste dar cuenta, porque para todas las personas es will, have. Vamos un poco a hablar de la parte estructural. ¿Cómo negamos? Fácil, desde el auxiliar. Entonces, ¿cómo decimos que no habrá? La forma de decir que no habrá es will not have. Se usa para hablar de probabilidad, cuya situación no habrá terminado en un tiempo futuro, aunque en realidad no ha iniciado. Si la película empieza a las 7 y dura dos horas, podemos decir que la película no habrá terminado para las 8 y 30, ¿sí? O sea, no ha empezado, entonces seguramente no habrá terminado para ese momento. The field will not have finished by half past 8 p.m. Entonces, nos proyectamos a futuro y es una actividad que seguramente no va a terminar en ese momento que lo estamos mencionando. She will not have finished her responsibilities. They won't have received the letter. They won't have cleaned the wind. Y tú estarás diciendo, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué me cambiaron will not con el want? Muy bien, recuerda que hay formas cortas para decir que no. Y will not se resume a want en un futuro. Entonces, tú dices won't have. Esa es la forma corta y es la forma más utilizada. Won't have. I won't have finished this homework before January. Yo no habré terminado ese trabajo para antes de enero. She won't have arrived by New Jersey EV. Ella no habrá llegado para las fiestas de año nuevo, ¿cierto? Won't have. No habrá. No habrá. No habrá. Ok. Vamos a hacer un poquito de práctica. Y vamos a decir. Trabaje con un compañero y responda las siguientes preguntas. Tell some things you will have done before by night. My night. Midnight. Tell again. Otra vez. Dice. Trabaje con un compañero y responda las siguientes preguntas. En este caso, no tenemos un compañero, pero vamos a responder las preguntas que yo te voy a comentar. Tell something that you will have done before midnight. Cuéntanos algo que tú hayas hecho antes de medianoche. Que siempre hagas para antes de medianoche. For example, in my case, by midnight, I will have eaten dinner. Ya abre, sé nada. Para las doce, claro, yo sé no más o menos a las ocho, entonces ya. What activity, what active activities will you have done by the end of the week? This kind of question is difficult because by the end of the week, I won't be, I won't have done anything about active activities. So, so sorry, sometimes I don't have enough time to do it. What will you have achieved by the end of the year? What will you have done before you retire? What will you have done by Monday? What countries will you have visited before you turn 60? What will you have done before your next class? What will you have done by next Saturday morning? La idea es que contestes a todas estas preguntas. Si quieres, pausa el video y vamos contestando algunas de ellas. Es importante que te proyectes. Recuerda que un futuro perfecto es cuando tú te proyectas. What will you have done before next class? ¿Qué habrás hecho para antes de la siguiente clase? Ah, by next class, I will finish my homework. What will you have done by next Saturday morning? Ah, by next Saturday morning, I will walk, or I will have learned French. What countries will you have visited before you turn 60? When I turn, or when I will be 60 years old, I will have visited Europe, Asia, many, many continents. What will you have done by Monday? Ah, by Monday, I will swim, I will have swim in the pool. So, this answer is up to you, according with your personal life. So, that's why my answer isn't like your answer. But, this speaking exercise is good for you because you could, ah, the teacher is telling me something about her life. Ah, she said something about this or something about another thing. So, it's a listening and speaking exercise. Okay, let's continue. Future, futuro, perfecto. Pero en este caso, vamos a verlo en forma interrogativa. Recuerda que estamos hablando como tal de su estructura. Y la estructura realmente no es difícil. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar con el auxiliar. Y el auxiliar del futuro perfecto es will have. En este caso, como will have tiene dos palabras, tienden a separarse cuando haces preguntas cortas. Primero pones will, el sujeto, y ahí sí agregas el have. Oye, ¿habré comprado un carro nuevo para el otro año? ¿Cómo pregunto esto? Entonces, yo digo, will, o te lo va a preguntar, ¿tú habrás comprado un carro nuevo para fin de año? Entonces, will you have, separas ese will have por el sujeto. Will you have bought a new car? Que si habrás comprado un carro nuevo para, by, en diciembre. ¿Para diciembre habrás comprado un carro nuevo? Como es una pregunta que inicia con el auxiliar, tenemos dos opciones. Yes, I will, o no, I won't. Es realmente sencillo porque es la misma estructura que trabajamos siempre. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas cortas que tenemos acá a continuación. Will you have bought a new car before Christmas? ¿Habrás comprado un carro nuevo para antes de Navidad? Will your boss have arrived to the office before night? Will your mother have prepared dinner before your father arrives? Will the doorman have closed the university's door before 2 p.m.? Ok, contéstalas. ¿Cómo las contestas? Fácil. Yes, I will, no, I won't. Recuerda que tenemos dos formas para contestar. En este caso puede ser más esponteando y decir, Yes, I will finish before the boss arrives. No, I won't have finished before the boss arrives. O podemos decir simplemente, Yes, they will, o no, they won't. Tenemos estas opciones para contestar. Before this weekend, I will have paid in my house. Para antes de este fin de semana yo habré pintado mi casa. Cuando es negativo, Before this weekend, I won't have paid in my house. Y si es pregunta, Will I have paid in my house before this weekend? En esta diapositiva te muestro un resumen de cómo creamos afirmaciones en futuro perfecto, negaciones en futuro perfecto y preguntas cortas en futuro perfecto. Es un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque las formas afirmativas debes tener en cuenta simplemente colocar will have para todo el mundo y el verbo en pasado participio. En negativo, won't have, porque es negativo, y el verbo en pasado participio. Y en la pregunta recuerda separar el will del have y lo vas a separar con el sujeto. Toda pregunta corta inicia con will. Toda pregunta corta inicia con will. So, let's see. ¿Camilo habrá terminado su tarea para antes de las 4 pm? ¿Cómo realizarías esa pregunta? ¿Mis padres habrán llegado a Cancún para antes del sábado? ¿Fernando habrá terminado su llamada antes de que lleguemos? Te voy a dejar un momento para que puedas realizarlo. Realiza estas preguntas. Listo, pienso que ya lo terminaste. Vamos a ver cómo nos quedó. Camilo habrá terminado su tarea antes de las 4, entonces es una pregunta. Recuerda que la pregunta la vas a realizar así. Primero va el will, después el sujeto, o sea, Camilo. Y ahí sí have. Will Camilo have. Y el verbo en pasado participio, que es finish. ¿Listo? His homework. His homework. Before. Before 4 pm. Listo, ya tenemos la pregunta. Oye, Camilo, ¿habrá terminado su tarea para antes de las 4 de la tarde? ¿Qué puedes contestar? Y es, he will, o no, he, no, he won't. Es el mismo juego que venimos realizando siempre. Oye, mis padres habrán llegado a Cancún antes del sábado. Inicias tu pregunta con will, porque es una pregunta corta. Sigue el sujeto, mis padres, my parents, will my parents have, y ahora sí el verbo llegado, arrived, arrived to Cancún. Antes del sábado, before Saturday. Listo. La respuesta puede ser, yes, they, porque son mis padres, son ellos. Yes, they will. O puede ser, no, they won't. ¿Verdad? Siguiente pregunta. ¿Habrá Fernando finalizado su llamada antes de que lleguemos? Listo. La pregunta empieza con will. Fernando. Recuerda que se separa el will del have por el sujeto. Will Fernando have arrived, ha finalizado. Finish. Finish. No olvides agregar el verbo en pasado. Participio. He's calling. He's calling. Before we arrived. He's calling. Fernando. Que si Fernando. Ah, entonces decimos yes, he will, o no, he won't. Si te das cuenta, esto parece una plana. Todo es exactamente igual estructuralmente. Listo. Ya tienes la estructura. Ahora utilízalo en contextos reales. Ya pudimos crear preguntas. Vámonos a los diálogos. Este tiempo perfecto lo estoy practicando como por medio de diálogos. Y me parece interesante. Acabo de ver uno aquí que te voy a compartir. Pero no puedes encontrar las palabras correctas. ¿Qué es lo que tienes que ver? Así que, no se siente. ¿Qué es lo que tienes que ver? Hmm. Tunnel discovered beneath the Egyptian temple may lead to Cleopatra's tomb. Hmm. Tunnel discovered beneath the Egyptian temple may lead to Cleopatra's tomb. People aged 80 and over will have received $1,000. People aged 80 and over will have received. Will have received. Lo acabamos de aprender. Lo estamos viendo ahora en un contexto. La gente entre edades mayores de 80 recibirán. Entonces, en este caso, habrán recibido para, habrán recibido, no es lo mismo recibirán, a habrán recibido $1,000. Un mil dólares a final de año. O sea, para que cuando ya se termine el año, habrán recibido ese dinero. Si ves el uso del futuro perfecto. First at the end of the year. Oh, I'm not 80 yet, but it would be great to get the $1,000 this year. The president won't have taken a decision. Look at this. The president won't have. It's a negative statement. El presidente no habrá tomado una decisión de la economía para el final de este mes. O sea, cuando llegue ese periodo de tiempo, no lo habrá hecho aún. El presidente no habrá tomado una decisión de la economía para el final de este mes. Typical. El gobierno siempre va a tomar un tiempo tiempo para tomar simple decisiones. A spacecraft is going to have landed on the moon by the time we start the new year. We don't need people on the moon. We need to fix the problems here on the earth. These people. Un nuevo virus habrá afectado más de un millón de personas para el próximo mes. 1 million people by next month. BCC reports. Oh, here we go again. Only bad news in this newspaper. Every day is the same. Hmm. What happens to that boy? He doesn't look well. He's been there just... Should I ask him? No. Maybe he's just thinking about something and he needs to be alone. Hmm. On the other hand, maybe he needs some help. He looks really sad. That red shirt. I think he works for PX International Company. But it's Monday morning. He's not supposed to be here right now. Everyone knows they are working hard now. Hey, boy. Are you okay? You look a little upset. What happened? Nothing happened. I will have left. By the time you finish reading your newspaper. I will have left. Yo me habré ido para cuando usted termine leer su periódico. Don't worry. No se preocupe. Don't be silly. Your presence doesn't bother me at all. You work for PX, right? Yeah. I will have had five years. Yo habré terminado. Yo habré hecho cinco años de trabajo allá para cuando termine esta semana. Yo habré trabajado. Yo habré estado cinco años trabajando allá. By the end of this week. But how do you know? Five years? Wow. That seems to be a lot of time. Well, I worked there many years ago, too. Oh, okay. Listen, I don't want to sound unpolite, but I just want to be alone, please. I get it, but sometimes we just need to talk about things so we can think better. Well, you'll probably understand my situation since you've worked there. Sure, you will have had everything. You will have had. You will have had. Usted habrá tenido todo claro para cuando nosotros terminemos de hablar. I'll be clear by the time we finish talking. You'll see. Well, as I told you before, I'm going to have had five years working for that company by this week. I have worked hard since the first day I started working for that company. I promise. But I won't have saved anything. I won't have saved. Futuro perfecto. Negativo. No habré ahorrado ningún dinero para este año, cuando culmine este año. Tú sabes, nada. Any money by the time this year is over. You know, nothing. And you'll think it's my fault because I didn't know how to organize my finances. But I would have worked for nothing. I mean, I really work hard every day. I have a family, you know? So you're here, sitting on that bench like that, just because you haven't saved money? It's not only about the money. You will have understood me by the time I finish my story. Usted me habrá entendido para cuando yo termine mi historia. Para cuando ese momento llegue, usted ya me habrá entendido. My father also worked for that company. He was one of the best engineers in the country. So he told me, Robert, by the time I die, you will have already gotten that job. I'm sure. He always wanted me to work in the same company as he did. But I didn't want to. Te escuchamos cuando le pediste una estrella, una camioneta nueva. Y por eso te trajimos una Chevrolet Tracker Turbo. Y además, con polis a todo riesgo. I will have disappointed him by the time I finish saying this. But... I will have disappointed. Yo habré decepcionado, lo habré decepcionado para el momento que él termine de decirlo. Pero yo odio ser un ingeniero. I hate being an engineer. Since I was a child, all I wanted was to be a graphic designer. I love designing. Ok, this is your homework. La idea es que termines de comprender qué pasa en esta historia. La idea es que veas muchos diálogos. Mira, yo solamente escribí Future Perfect Conversation y me apareció esta conversación que estamos viendo. Entonces, puedes también confiar. Desde acá logras ver la URL. I will have disappointed. Si quieres llegar a este diálogo. Pero yo solamente escribí Future Perfect Conversation. Si no logras encontrar esta, puedes practicar con cualquier otra conversación. My own salon. I want to buy my own house. By next year, I will have bought... Lo que les digo siempre. Herramientas para practicar tenemos muchas. En este momento estamos practicando los tiempos perfectos por medio de diálogos. Porque los diálogos nos ayudan a contextualizar lo que hemos visto. Así que, ingresa. Mira cualquier diálogo. Busca en Google. Future Perfect Dialogue. Y puedes encontrar muchas opciones. Ok, class. You did an excellent job. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye.